Tenemos a César Villanueva desde Brasil, el padrino de Víctor Cantillo, pero son compadres Víctor Cantillo y César Villanueva. ¿Cómo estás César? Qué alegría tenerte, sabemos lo difícil que es conseguirte, pero bueno, lo hemos logrado y queremos que tú nos cuentes qué dijo Cantillo cuando recibió la noticia sobre la Selección Colombia, sobre la convocatoria. Bueno, te cuento que con todo la llamada de Víctor para la Selección, porque realmente la vez pasada nosotros sinceramente lo esperábamos más, pues estábamos con más emoción por el llamado de él. Pues no sé, no se dio más así, él siempre mantuvo la calma, la tranquilidad, Víctor era un pelado tranquilo, súper tranquilo, un pelado frío, muy frío en todas las cosas de su vida, en su comportamiento. Pues y ahora se dio, ahora se dio y pues feliz de la vida por parte mía, por parte de él también, de la familia y también porque todos han venido juntos, toda la felicidad a él, le ha venido juntos y yo siempre le dije a él y siempre conversamos que los tiempos de Dios son justos y llegan en su bebido tiempo y llegó todo junto, pues llegó la llegada de Thiago, llegó el cambio de técnico de Corinti y él volvió a jugar en la posición que él gusta. Y ahora la convocatoria de la Selección, ya le dije que el próximo paso es golazo en la arena Corinti en el ángulo y contra Brasino. No, y además la bendición de su primer hijo, que vimos la foto, bellísimo, bellísimo, el bebé. Sí, sí, la verdad sí, a mí que me tocó prácticamente compartir todo, la gravidez, como dicen aquí, el embarazo de la esposa, sabíamos todo el cariño y el amor que Víctor le trajo, la bendición que le trajo ese niño a él y realmente pues cuando llegó, cuando llegó, pues la emoción fue tremenda, fue tremenda porque nosotros realmente estaba todo programado y se dio todo de la forma como nosotros esperábamos, inclusive el participo del parto, todo fue bien, gracias a Dios y bueno, lo recibió en sus brazos, las lágrimas de siempre y ahora pues feliz con la llegada de Tiago y con la convocatoria de la Selección Colombia. Quería preguntar a César, con un saludo cordial César, un abrazo desde acá de la distancia, con lluvia y trueno porque en este momento está tronando por acá, por Barranquilla, sí. César, ¿sabes qué estaba haciendo Cantillo al momento de saber que era convocado a la Selección Colombia? ¿Qué se encontraba haciendo en ese momento? Él estaba conmigo. ¿Y qué? ¿Cómo fue la reacción? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, él estaba conmigo porque hay un muchacho que juega a correr que se llama Ángelo Arauz, que juega en Corintia, es compañero de muy amigo de él y en ese momento pues yo estábamos llevándole una encomienda que me pidió Ángelo y en ese momento estaba conmigo, nosotros no sabíamos, realmente él cuando vio las redes sociales me miró y me dijo a ella, me convocaba y tal, pero yo le dije, estás mamando gallo porque realmente nosotros esperábamos que la convocatoria juega hoy, no ayer. Sí. Y bueno pues, le di su abrazo, lo felicité y nos vimos hasta el apartamento de él, porque él de ahora como está, parece niño con juguete nuevo, pues dijo, eso no quiere ni dejar de estar en cinco minutos, le quiere regresar a ser rapidito y está cargando, y entonces nos regresamos rápido para el apartamento para sentarnos, sentamos ahí, nos sentamos a ver el partido de gremio con Atlético Mineiro ayer, que estaba jugando Borja, y después pues yo me regresé para mi casa, que tenía que trabajar, él se quedó ahí, fue una cosa muy rápida porque realmente así, el Víctor está enfocado que esta es la hora, le llegó la hora a él de la selección y afianzarse. No, comentábamos eso César, que él ha estado muy calmado, muy paciente, es un chico que silencioso, habla lo necesario, y fíjate, cuando uno espera, es paciente, las cosas llegan, hay que tener esa paciencia y esa confianza, hay que, no se desenfocó en ningún momento, todo lo contrario, se enfocó en su trabajo y es precisamente ese enfoque lo que captó la atención del grupo de la selección. La tercera es la vencida, porque recordemos que él estuvo con Pekerman, Pekerman lo llevó a Inglaterra, lastimosamente Cantillo no pudo debutar, después lo lleva Carlos Queiroz, y lastimosamente también lo pone allá en la tribuna, esperemos que sea la vencida hasta esta tercera. César, yo sé que te hemos hecho esta pregunta antes, pero creo que vale la pena repetirla, porque hay gente que todavía dice en la prensa local, en la prensa nacional, que Cantillo es suplente en Corinthians, creo que menosprecian las actuaciones de Cantillo allá en Brasil, entonces cuéntanos un poquito qué han dicho de Cantillo, yo sé que él tuvo creo que un partidazo contra Palmeiras, si no estoy mal, hace poquito, y anda en un buen momento. ¿No marcó gol? Marcó finalmente su primer gol con el equipo, cuéntanos cuál ha sido la reacción en la prensa, de sus compañeros en Corinthians, qué dicen de Cantillo. Bueno, te voy a contar, más o menos voy a hacer una secuencia de lo que pasó con Víctor en los últimos cuatro meses, ¿no? Corinthians venía de una situación muy difícil, el campeonato de Barcelona, aquí la afición de Corinthians es tremenda, no es una afición fácil de lidiar, una afición que de pronto Víctor, por su temperamento y por su juego de fútbol, diferente a lo que es la base de Corinthians, que es un equipo de, aquí le llaman de mucha raza, de mucha fuerza, ellos les gusta que el man se tira al suelo, tiene trompa, tiene pataca, etcétera, este es el equipo, la base, la esencia de Corinthians, como hay esencias aquí de otros equipos, que es diferente, tipo... Mateo parece de Corinthians. Tipo Flamengo, le gusta el fútbol bien jugado, tipo Palmeiras, que le gusta el bien jugado, o sea, aquí se dividen los dos equipos, los dos gremios de equipos en esa fase, Corinthians es un equipo que tiene mucha fuerza eso, y la afición del sí le gusta mucho eso. Pero al inicio, pues lógico, Víctor Cantillo, un jugador que viene de un fútbol exquisito, bien jugado, más él nunca perdió la atención de los otros equipos, porque los otros equipos lo querían. En Corinthians no era que no lo querían, sino que de pronto aquella parte que se llama de, aquel llamado entrosamiento, de adaptación al equipo, pues costó un poco al inicio, cuando empezó a estar bien, pues, aconteció aquella situación del coronavirus, él bajó un poco el reprimiento por la parte física, y después regresó a la fase de cambio de técnico de Corinthians, varios técnicos, hasta que llegó Silviño. Silviño, si ustedes no recuerdan, es aquel jugador que jugaba en el Barcelona, que era lateral izquierdo, y que fue mucho tiempo titular de Corinthians. Él le empezó a dar una nueva cara al equipo, y pues había momentos en que Víctor entraba, Víctor salía, y llegó el momento en que Víctor entró definitivamente. Y fue cuando Corinthians empezó a ganar y empezó a crecer, fue cuando Víctor hizo gol, fue cuando Víctor siempre estaba entre los cuatro o tres mejores jugadores del terreno de juego, y empezó a crecer la afición, quedó todavía más satisfecha con el comportamiento de él y el juego de él. Lo que pasa es que hace dos juegos atrás, pues, por cuestiones tácticas, pues el técnico decidió cambiarlo, tanto fue así que el técnico se echó toda la afición encima porque no entendieron por qué a Víctor no estaba de titular cuando venía por dos, en una fase tremenda. Entonces, básicamente fue por cuestiones tácticas, jugaron contra Internacional en Porto Alegre, y él colocó dos volantes de marca. Y jugaron contra Chapacuense aquí, y él colocó dos volantes de marca. Inclusive ganaron el último segundo, porque faltando 30 segundos hicieron el gol. Chapacuense es el equipo que está cayendo para segunda división, es el último de la sable, entonces no le perdonaron eso. Así que las redes sociales es una presión tremenda porque Víctor vuelva a la titularidad, no por cuestiones, él no perdió la titularidad por cuestiones de tipo futbolístico, porque los otros estaban mejor. Sino por la atracción. Creí yo que ese era el momento de él colocar a esos jugadores por cuestiones, yo estaba pensando que era personal porque él estaba muy cuestionado desde el punto de vista de su comportamiento táctico y técnico en el equipo. Víctor no fue, Víctor siempre ha sido jugador, que aquí lo quiere muy. Es más, si las estadísticas dicen, Víctor, el 94% de los pases de Víctor son para adelante y con peligrosidad. Eso no lo tiene ningún volante ni los artileros que tienen un buen pie, como dicen aquí. Esa estadística. Esa facilidad y esa visión de juego que tiene Víctor. Sí, esa estadística se está volviendo muy importante en el fútbol, en el mundo analítico de cómo los jugadores avanzan la pelota en la cancha. Y Víctor, y eso lo sabemos aquí en Barranquilla, es uno de los mejores en Sudamérica en eso. Pero gracias por la aclaración. Claro, porque es que, mira, de primera mano sabemos que Cantillo sí está involucrado en el equipo. No es como dicen que él es un suplente. Para los que dicen que es el octavo cambio, ahí les va la respuesta. Hay una estadística de Víctor Cantillo, César. Segundo en duelos ganados ofensivos, 62%. Segundo en pases acertados hacia adelante, por cada partido, 15. 15 pases acertados. Tercero en pases progresivos acertados, 7,64 por partido. O sea, normalmente casi 8 pases por partido hacia adelante. Y sexto en pases acertados al último tercio, 8,54. Algunas estadísticas de Víctor Cantillo. Bueno, César, gracias de verdad por tomar un poquito de tu tiempo y compartirlo con nosotros. Ya no tenemos que ir. Yo tengo una pregunta más muy rápida, muy breve para César. Si la gente ahora, los fanáticos de Corintia ahora se ponen en el número 24. Si Cantillo ha convencido a los hinchas del equipo de ponerse ese número. La 24 dio mucha polémica aquí. Por eso te pregunto. Yo creo que ya la gente está cambiando de mente con eso. Sí, no tanto eso. No solo el equipo de Corintia está usado a la 24. Ya los otros equipos, algunos jugadores empezaron a usar a la 24. Ah, ok. Yo pienso no por Víctor Cantillo. Yo pienso que la 24 por la cuestión de aquella situación que es incómoda, que aconteció. Realmente, pues, bueno, gracias a Dios, pues, Víctor mantuvo su número. Y otra cosa, puesto que, bueno, yo no estoy corintiado, yo no me la pongo, ¿no? Más, la esposa de él y algunos amigos, el que ha hecho brasileño aquí, cuando van para el Estadio de Corintia, van con la camiseta 24 de Víctor Cantillo. Entonces, pues, ya está hecho muy común la camiseta dentro del estadio. Gracias, César. Un abrazo, de verdad. Un placer tenerte acá. Bueno, un saludo a todos y estamos siempre aquí a disposición cuando ustedes presenten que Dios nos bendiga. Gracias, César.